Llegó la hora de disfrutar de su programa, Nuestra Hora con Leti. Les presento a Leti Ortiz, productora, ejecutiva y conductora de este programa. Lleno de alegría, entretenimiento, entrevistas, reconocimientos y mundo infantil Arizona. Nuestra Hora con Leti. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Leti Ortiz, productora, ejecutiva y conductora de Nuestra Hora con Leti, dándoles la bienvenida a un programa hermoso, lleno de alegría, lleno de entretenimiento y por supuesto le doy las gracias y la bienvenida a dos de mis copresentadores, que es Ricardo Morales y Fanny Girl. En un momento los voy a presentar para que me digan qué es lo que los segmentos van a presentar en este programa Nuestra Hora con Leti. Y por supuesto, siempre les damos las gracias a nuestros patrocinadores principales, que es la Cámara de Comercio Hispana de Tucson. Y en esta ocasión le doy la bienvenida y las gracias por patrocinar a Del Sol Research Management. Y este programa lo dedico muy en especial, de todo corazón, a mi querido sobrino, que era el único sobrino que estaba en los medios de comunicación. Jesús Jiménez falleció por causa del apéndiz y un ataque cardíaco que le pegó al momento de la operación. Jesús Jiménez, a toda mi familia en Idaho, lo más profundo de mi corazón. No quiero llorar, no quiero llorar en este momento. Les deseamos toda la tranquilidad y toda la paz que ya tenemos un angelito allá. Tenía tan solo 29 años y ahora pues nos vamos con más alegría y a presentar aquí a mi amigo Ricardo Morales. Gracias, Leti, por la oportunidad de estar con ustedes. Como bien lo comentas, Leti, mi nombre es Ricardo Morales. Voy a estar trayendo para ustedes el segmento de contacto empresarial. Si tienen algún producto o servicio y quieren hacer crecer su negocio, contáctenos. Y mi Fanny Girl, ¿qué nos presentas, Fanny? Yo soy Fanny Girl y antes que nada te quiero dar las gracias, Leti, por haberme dado la oportunidad de ser parte de tu programa con mi segmento tejano. Yo les voy a traer todo el chisme, toda la farándula y todo lo que está pasando en el mundo de la música tejana. Y si desean patrocinar este segmento, pueden llamar al número que aparece en pantalla. Así es, si quieren formar parte de este programa y patrocinar los diferentes segmentos, por favor de llamar al número, como lo acabas de mencionar, mi Fanny Girl, que aparece en pantalla. ¿Y qué les parece si ahora sí damos inicio a nuestras entrevistas, a nuestros grandes invitados que tenemos en este programa aquí en Azteca América Tuxón? ¡Vamos, chicos! ¡Nuestra hora con Leti! Gracias por continuar en nuestro programa, Nuestra Hora con Leti. Bienvenidos al segmento Contacto Empresarial con Ricardo Morales. Me da muchísimo gusto el recibir el día de hoy a nuestra invitada, Richie Lee. Richie Lee, thank you for coming to Nuestra Hora con Leti, to the segment Contacto Empresarial. Why don't you tell us a little bit of yourself? Thank you very much for having me. I'm the owner and the registered dietitian at A Taste of Health. And A Taste of Health essentially is a nutrition counseling and weight loss service that provides this very unique opportunity to work with you individually and reach your goals in a very helpful way. Muchas gracias por hablarnos un poquito de tu negocio y lo que ustedes hacen para mejorar la salud. Me gustaría ahora preguntarte que nos dieras, que nos hablaras un poquito de cuando ustedes proveen información nutricional. Now, what kind of conditions do you provide for nutrition counseling? So, for nutrition counseling, I provide services for both weight loss, GI conditions such as Crohn's, ulcerative colitis, irritable bowel syndrome, celiac disease, you name it. As well as disease states like anorexia, bulimia, binge eating disorder, and also your basic disease states like diabetes, high blood pressure, iron deficiency, food allergies, disease, and any other conditions you may be interested in receiving nutrition counseling for. Es muy bueno saber este tipo de información, este tipo de ayudas que ustedes están trayendo para nuestra comunidad. Ahora me gustaría preguntarte, Ricky Lee, now I would like to ask you, Ricky Lee, what is your philosophy when concealing your patients, your clients? ¿Cuál es el tipo de filosofía que ustedes manejan cuando atienden a sus pacientes? So, my philosophy is very unique in that it focuses really on evidence-based, individualized nutrition recommendations, emphasize moderation, variety, and how to fit all your favorite foods into a healthy eating lifestyle. So, a lot of people really don't have quality of life when they're dieting and trying to lose weight. We provide that ability to have quality of life when you're in that process because you can still eat and enjoy your favorite foods, as well as being healthy. In addition, if you have a condition where you can't tolerate certain foods, we'll work with you to figure out how to fit the foods you can't eat, can't eat, and make sure you receive the nutrition you need to be in your best health. Excelente información, entonces ya lo saben, amigos, estén atentos, visiten el Sol Research Management para seguir con más tratamientos. Ahora, me gustaría preguntarte, Ricky Lee, ¿crees alguna promoción para nuestros televidentes? Do you have a special promo for new clients? Well, at this point, we have a special promotion for our weight loss program where we're going to be raffling off two free program packages which all you have to do to enter those packages is text or call the number below and we will be able to give you that opportunity to receive nutrition counseling for free and all we ask is a testimonial on how great your experience was with the Taste of Health. All you have to do is text your name and raffle to the number. Muchísimas gracias, Ricky Lee, por haber estado. Entonces, ya lo saben, amigos, estén atentos de esta promoción y participen. Thank you for being in the program. Thank you very much. Muy bien, Reina, les da la bienvenida a Trends Tradition Boutique y Joyería. Esta prestigiada boutique se especializa en moda exclusiva de la India y Pakistán, diseñada con las mejores telas de seda y algodón, órdenes por catálogo en cualquier estilo y alteraciones están disponibles. Vestidos hechos de tela ideal para el clima del desierto. Exclusiva selección de joyería como piedras preciosas, plata exclusiva de la India, Nepal y Turquía. Lámparas de cristal, candeleros que son pintados a mano. Una inmensa selección de accesorios. Hola, amigos. Y aquí vamos con mi primer segmento de la Tejano Nation News. Y tengo un invitado muy especial con nosotros hoy. Tenemos al señor Héctor Yuzzi. ¡Uh! Tenemos audiencia también. Vamos a darle la bienvenida. ¡Mi audiencia! ¡Mi público! Nuestro público que tenemos ahora. ¡Qué lindo, ¿verdad? ¡Mucho público! Estamos recibiendo, te estamos recibiendo como tú te lo mereces. Eres un artista, eres un personaje muy conocido y muy querido aquí en Tucson, Arizona. Gracias, Leti. Es un placer para mí estar aquí contigo en tu show y con Fanny. Muchas, muy buena suerte, Fanny. En el segmento de Tejano. Y verdaderamente, pues, estoy muy agradecido. Y, pues, hay que estar aquí con ustedes. A ver, pues, la pregunta en inglés y yo puedo hacerlo también en español porque mi Fanny Girl como que está un poquito nerviosa, pero se le va a quitar esos nervios. Porque es su primer show. Es su primer show. Es tu primer segmento que estás haciendo aquí en cámara en nuestra hora con Leti. A ver, Fanny Girl. So, Mr. Yuti, I know you've been in the business, in the media business, for a very, very long time. I remember listening to you on Tejano 1600. How did all this get started? How did, when did you start? Pues, mira, yo he estado más bien en la farándula, en el show biz, como le dicen, desde que tenía como unos 18 años. Hace, 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 hace poquito. Hace como unos 15 años más o menos. Hace un año. Entonces, lo que pasó es que yo no tenía trabajo, no estaba laid off. Entonces, vi un segmento en el periódico. Estaban buscando un locutor en Hot 983, La Caliente de Tusa. Y yo grabé un, grabé un cassette y escribí un resume. I typed up a resume and I turned it in y Mario Celes. Y Mario Celes. Sí, sí, Mario Celes fue el que me entrevistó y me dieron la, la posición de locutor en la Hot 983, La Caliente de Tusa. Y ahí empecé el 93. Wow, en esa carrera, en los medios de comunicación, ¿qué anécdota más, que te recuerde, Héctor, que es lo que dices, oh, esto me pasó a mí, no lo puedo creer? Pues mira, una carrera muy bonita la locución. Entonces, una vez fuimos, cuando abrieron California Adventure, cuando abrieron California Adventure y a Disneyland, mandaron a tres de nosotros, que era Paco Jacobo, el que le dicen El Pecito, José Luis Olmos, myself y la chiquita Villarreal. Y fuimos a California. Entonces, fueron muchos medios de televisión y de radio. Entonces, yo entrevisté a Art Linklater. Wow. Nice. Y esa es una de mis... De tus highlights. Sí, de mi canal. He entrevistado, me estoy poniendo nervioso, nervioso. He entrevistado a mucha gente, Little Joe, bueno, en fin. Pero esa fue una de mis más anécdotas, más grandes. Y ¿sabes qué? Por tener tantos años en la farándula, en los medios de comunicación, tenemos un reconocimiento. Aquí, pobremente, humildemente, por nuestra hora con Leti, ahí lo están viendo en cámara, dice Nuestro Orgullo Hispano Local. Este reconocimiento, dice, por su dedicación, esfuerzo y gran trabajo para lograr sus sueños en los medios de comunicación desde el año 1993. Y con 40 años cantando. Gracias. Cantando. ¿Qué quiere decir que cantando? Quiere decir que estás en algunos grupos ahora también locales. Y platícanos de qué grupos te estás presentando y te hago entrega de tu reconocimiento. Muchas gracias, verdaderamente es un honor, certificado de reconocimiento de Nuestro Orgullo Hispano. Muchas gracias. Sí, 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 eres Nuestro Orgullo Hispano. ¿Dónde lo vas a poner, Mr. Yutzi? En mi oficina, yo creo. Entonces, grupos locales, ¿cantas? ¿Dónde cantas? Soy vocalista de suerte musical, un grupo tejano. Estuve 22 años con ritmo suave. También canto en una Santana Tribute, a Tribute to Santana. Empecé, bueno, yo soy de Nogales, Sonora. Y de los nueve años me trajeron para este país. Entonces, tuve que aprender inglés en seis meses, siete meses. Y cuando empecé a cantar, yo empecé a cantar rock, classic rock, que es lo que me encanta. Toda la música que yo canto, ya sea country, ya sea tejano, ya sea mariachi, lo que sea. El rock es el que me gusta mucho a mí. Y canto con un conjunto que se llama FLG, Frank López Group, a Tribute to Santana. He cantado en tres grupos de tributos de Santana. Y verdaderamente, pues, me gusta mucho cantar. Yo me encierro en mi oficina, estudio, en mi casa, a media hora y canto, y canto, 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 canto. Y lo salgo, es mi terapia. Yo salgo muy a gusto cantando. Qué bello, qué bello. Pues, te hemos escuchado y vamos a estar ahí apoyándote donde quiera que te encuentres cantando en los grupos musicales. Ahí estaremos bailando también nosotros, ¿verdad? Ahí vamos a estar. Cumbia, 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 cumbia. Y él es también un gran mentor. Qué lindo, qué lindo. Muy buenos consejos, da. Muy buenos consejos. Vamos a aprender bastante. Como siempre, estamos aquí. Nuestra hora con Lety. Están las puertas abiertas para ti, Héctor. Y toda nuestra gente que quiere venir a hacer nuestro orgullo hispano local, que les vamos a dar un reconocimiento siempre como se lo merecen todos ustedes. Muchas gracias, Lety. Y bueno, continuamos. ¿Qué te parece? Continuamos en nuestra, nuestra hora con Lety. ¿Estás listo para hacer crecer su negocio? Nosotros podemos ayudarlo. Únete a la Cámara de Comercio Hispana de Tucson. Representamos más de 1,800 empresas en Arizona y México. Y contamos con oficinas regionales en Sierra Vista, Douglas y ambos Nogales. La Cámara Hispana organiza eventos sociales, talleres de educación empresarial. La Cámara presenta talleres de compras diseñados para ayudar a su empresa a hacer negocio con el gobierno y corporaciones. No te pierdas esta oportunidad para un mayor éxito. Gracias por acompañarnos en nuestro segmento Contacto Empresarial con Ricardo Morales. Este segmento es traído por Del Sol Research Management. Me da mucho gusto el día de hoy recibir a mi tocayo, Ricardo Díaz, quien viene justamente del Sol Research Management. Gracias, Ricardo, por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitar, por la invitación y gracias a Lety. Primeramente, me gustaría preguntarte que nos hables un poquito, ¿qué es del Sol Research Management? Pues lo que es del Sol Research Management es una clínica para toda la gente que tiene o que sufre de enfermedades crónicas. Se le da participación médica, examen gratis, electrocardiograma y examen de la sangre, totalmente gratis. ¿Cuáles son algunos de los estudios que están ofreciendo en este momento? Pues uno de los estudios que están ofreciendo ahorita del Sol Research es asma, Crohn's, que viene siendo birth control. El birth control viene siendo las pastillas, parches y el famoso ring que tienen. Resecredar vaginal, fístula anual y en la... Una pregunta que nos hacen mucho es, ¿se necesita seguro médico? Totalmente es gratuito, no se necesita nada de seguro médico. Ok. ¿Se necesita pagar mi copay cada vez que tengo que ir con un especialista? No, es totalmente gratis. No hay copay, no necesitas aseguranza, no necesitas absolutamente nada. Totalmente gratuito para la gente que participa en los estudios. Pues ya lo escucharon, queridos televidentes, cualquier información que deseen obtener adicional del Sol Research Management o de algún otro servicio que ellos estén ofreciendo que el día de hoy no los mencionamos, favor de contactarse a los teléfonos que en este momento están apareciendo en pantalla. Nuevamente, muchísimas gracias, Tocayo, por habernos acompañado, por haber estado en este segmento Contacto Empresarial con Ricardo Morales. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Amigos, les recomiendo Leilani Share Creations con sus estilistas amables y profesionales. Y aquí nos atienden como en familia. Leilani Share Creations les esperamos para darles un nuevo look. Somos expertas en alto peinados para bodas, quinceañeras, proms o cualquier evento especial que tenga usted. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! Este amor que nos tenemos, no tenga amigo al fracaso, que allí yo te cuidaré. Haz un lado tus temores, que feliz te voy a hacer. Me gusta cuando me cantas y me hablas chiquilón, haces que me sonroje y me lleno de emoción. Día y noche voy a conquistarte y perdure nuestro amor. A mi niña de los frenos, te dedico a esta canción. Dime que si me harás muy feliz si estás a mi lado, déjame llegar a tu corazón, vamos a intentarlo. Y quiero que sepas que todo sea amor, que por ti yo soy un verdadero y si es necesario, por ti lucharé contra el mundo entero. Me gusta cuando me cantas y me hablas chiquilón, haces que me sonroje y me lleno de emoción. Y si es necesario, si es necesario, por ti lucharé contra el mundo entero. Y si es necesario, por ti lucharé contra el mundo entero. Amiguitos, compáñanos en nuestro segmento Mundo, Fantila y Zona. Efectivamente, si tienen niños talentosos que quieran aparecer en este segmento más tierno, el más hermoso, que es Mundo Infantil Arizona, escríbanos o lleguen a nuestro Facebook para inscribir a sus niños. Realmente es un segmento hermoso. Vamos a decir niños, Mundo Infantil Arizona en... Nuestra Hora con Leti. Amigos, soy Leti Ortiz. Los invitamos que nos acompañen todos los domingos a las 10.30 en Azteca América Tucson. Yo soy Fanny Girl y yo estaré presentando toda la parándola y el chisme tejano con las Tejano Nation News. Mi nombre es Ricardo Morales y traeré para ustedes el segmento Contacto Empresarial. Y sin faltar el segmento más tierno y más hermoso que es Mundo Infantil Arizona. Te invitamos a que nos des un like en nuestras redes sociales. En Nuestra Hora con Leti. Amigos, continuamos con más de Nuestra Hora con Leti. Ahora es un placer presentar un talento local que lo descubrimos el otro día en la Expo Quinceañera. Me fascinó. Darien, ¡viva! Vamos a darle un fuerte aplauso a mi público que se encuentra aquí presente. Lo mereces, lo mereces, mi amor. Y bueno, pues vamos a saber un poquito más de ti. Sé que andabas allá en American Idol. ¿Cómo fue tu experiencia en esto? El año pasado, de hecho, el verano pasado, me vieron aquí buscando un talento local, ¿no? Claro, y pues dije, pues voy a ir, como canto muy bien. Y pues fui y pasé las primeras rondas de American Idol y fue una experiencia muy linda. Y pues fui uno de los talentos, digo, fue uno de los pocos que pasó aquí de Tucson. Entonces fue una experiencia muy, muy, muy grande para mí. Muy bonita, muy lindo, de verdad. Y ahora sé que desde los once meses, once meses, apenas andabas caminando, porque caminaste antes del año, y ya cantabas. Sí, de hecho, cantaba primero antes de hacer nada más. Antes de caminar, antes de hablar, cantaba. Ya cantabas. ¿Y cuáles instrumentos tocas? Ya veo que la guitarra. Pues, voz no, guitarra, bajo, batería, piano un poquito, todavía ando aprendiendo aún, pero también un poco de beatbox. ¡Wow! Y ahora te estás preparando también para otro concurso que te vas a ir a Orlando, Florida. Sí, tengo una oportunidad con una organización que se llama AMTC. Es como un concurso para modelos, actores, cantantes y músicos. Y voy a tener la oportunidad de presentarme enfrente de productores de Sony, de Capitol Records, de Fox. Y entonces, pues, estoy esperando lo mejor con eso. Bueno, te deseamos mucha suerte y espero que no te olvides de nosotros, de que digas, nuestra hora con Leti allá en Tucson. Un saludo, no, no te quieras. Pero te damos la patada de buena suerte de desearte lo máximo en toda tu carrera de artista. Y en todos estos lugares, en la Florida y donde quiera que te presentes, que tengas mucho éxito. Y en este momento, pues, nos vas a cantar algo bonito, algo romántico para todas las mamás y mamacitas que estamos felicitando hoy, en este mes de mayo, a las mamacitas. ¿Le quieres dar un mensaje a tu mamá? Claro. Muchísimas gracias por haberme enseñado a los boleros. Pues, así aprendí a cantar, primeramente, ¿no?, con los discos de Luis Miguel. Entonces, muchísimas gracias por eso y, pues, les voy a cantar, compartir una canción que se llama Bésame Mucho. Bésame Mucho. Y hablando de boleros, es una canción romántica lindísima. En este momento vamos a escucharte, vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Bésame Mucho a Dariel Viva. Bésame Mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame Mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame Mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Ay, quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Y piensa, piensa que tal vez mañana, ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame Mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame Mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame Mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame Mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame Mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame Mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame Que rápido se nos pasaron los 30 minutos de programa aquí en Azteca América Tuxon. Y bueno, pues desde los estudios de Arizona Video Production. Muchachos, ¿qué les pareció? ¿Les gustó conducir sus nuevos segmentos? Pues, I was very excited. And it was a great experience. Y te quiero dar las gracias una vez más por darme la oportunidad de tener un segmento en tu show. Y me gustó mucho. Estaba un poquito nerviosa. Un poquito nerviosa, pero eso se te va a quitar. Se te va a quitar, se te va a quitar poco a poco. Aunque dicen que los nervios nunca se quitan. Sí se quitan, sí se quitan. Y a mi pequeño conductor de Mundo Infantil Arizona, también te vamos a dar la patada de buena suerte. Así como ustedes dos también. Porque nos van a traer mucha suerte aquí en este programa de Mundo Infantil Arizona, contigo. Y nuestra hora con Leti, con tu segmento también, mi Ricardo. Claro que sí, Leti. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias por la invitación a formar parte de este programa, de este proyecto que tú llevas a cabo. Y este, sin duda alguna, una experiencia muy gratificante para mí. Y los estamos esperando aquí con más, este, o con más variedad. Con más variedad y con mucho más entrevistas y mucho entretenimiento. Un ambiente muy familiar. Y recuerden amigos, siempre acompañarnos todos los domingos a las 10.30 en... Nuestra Hora con Leti. Recuerden amigos, regalar una sonrisa que nada les cuesta. Hasta la próxima. Bye. Formar parte de este segmento, Mundo Infantil Arizona. Ay, no, lo supe hacer. No lo supe hacer. Sorry. Amigos, soy Leti Ortiz. Nos, ay, nos acompañan. Los invitamos que nos acompañen. I'm sorry, I'm sorry. No, mi pelo, no, mi pelo, no, mi pelo, no, mi pelo, no. Cut. Yeah, so it's like that, okay? Okay, so that was a cut. No, no, no. Gracias por ver el video.